Música Prepárate pues ahora y pasarte en Jordán, con todo este cuerpo, a la tierra que yo le doy, a los hijos de Israel. Espérate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera llevayas. Espérate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera llevayas. Música Si nadie te fuera a serpente, en todo lo que prefieres, como fui con bolsas, así estaré contigo, yo nunca te dejaré, yo soy yo a tu hijo. Espérate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera llevayas. Espérate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor es contigo, a donde quiera llevayas. Música Bravo, 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 José 19, grupo, dúo Líbano, en la voz de, el dúo, de papá e hijo, Los Padillas. Música